Una pregunta ¿Quieren rock? ¡Sí! ¡Yok! 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 No me lo sé Rock, Rock Me vas a matar, rock, rock, te quiero decir, que te voy a cantar junto a mis manos. Salud y mamá, que te quiero decir, que te voy a dar esa mano, con sangre a mano. Salud y mamá, que te quiero decir, que te voy a matar. Salud y mamá, que te quiero decir, que te voy a matar. Romp, romp, que me llama más Romp, romp, que voy a botón Se no es, se no es, se no es Aquí se la voy a botón Romp, romp, que me llama más Tú eres la canción Y la cabecita, tira y tira en mi cabeza Por la mañana, por la mañana Que me saca, me necesita mal Te muere todo, hace la vida Ahora vamos de arriba Por la mañana, por la mañana Que me saca, me necesita mal Te muere todo, hace la vida Solo vamos a buscar No me saca, me necesita mal No me saca, me necesita mal No me saca, me necesita mal ¡Cata los costes también! ¡Cuando de Filipinas! ¡Cata los costes también! ¡Cata los costes también! ¡Cata los costes también! ¡Cata los costes también! ¡Cata de mañana, por la mañana! ¡Que cama está acá! ¡Que se está mal! ¡Que muere todo! ¡Hace la vida! ¡Cata los costes también! 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 ¡Vamos!